¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo micro abierto. Hacía tiempo que no había micros abiertos, pero es que los que meten la pata normalmente están en Sálvame, que bueno, hay veces que hay micros abiertos y hay veces que lo hacen queriendo, ¿no? En este caso sucedió en el Deluxe y le sucedió a Kiko Hernández una vez más, eso sí, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió en ese Deluxe con ese micro abierto, que al final suele ser por detalles feos, suelen ser comentarios desafortunados, suelen ser cosas que tú piensas, las dices por lo bajini, piensas que en ese momento, como no te están grabando o digamos como no tienen tu micro abierto, normalmente te lo tienen cerrado, pues tú lo hablas por lo bajini cuando yo, es algo que jamás entenderé, si yo teniendo un micro aquí no se me ocurre decir nada por lo bajini, ¿no? Yo lo que digo es porque lo pienso, pero bueno, en fin, un micro traición a Kiko Hernández, aludiendo así a la cancelada mía en la venganza, como sabéis tenéis un vídeo en el canal en el cual Lidia Vos, bueno, con un vídeo bastante largo desde Instagram, oye, pide disculpas por lo que ha sucedido, también acusa un poquito a Telecinco de no haber tenido paciencia, que solamente se habían emitido 24 episodios, que era como un niño chico que había que dejarlo crecer con el boca a boca y que ella creía que podía llegar a tener éxito, pero que no se le ha dado el tiempo suficiente, y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho aludiendo así a la cancelada mía en la venganza, que como sabéis no se ha cancelado, se ha cancelado para Telecinco, pero se ha traspasado al mismo horario 15.45, si no recuerdo mal, pero en Divinity, ¿vale? Con lo cual, si lo queréis ver, lo buscáis allí. Kiko Hernández se burla de mierda venganza justo en la semana en la que la serie ha sido retirada de Telecinco por baja audiencia. Yo entiendo que ahora mismo ellos están muy anchos, Kiko Hernández y compañía están muy anchos, ¿pero por qué? Porque todo lo que se está poniendo no está funcionando y funcionaba mejor Salome. Entonces entiendo que ahora están muy anchos, pero recordadle a Kiko Hernández que si le han quitado a ellos, ¿vale? No ha sido totalmente por la audiencia, ha sido por otro motivo, otro tipo de cosas, por otros motivos, ¿vale? Por todo lo que se ha hecho, podíamos decir Operación de Luz, Rocío Carrasco, ya sabéis, por todo. No hace falta que lo rememoremos, pero si se les ha echado es porque no lo han hecho bien también, ¿vale? Entonces hay que dejar claro eso. ¿Que lo hicieron bien durante una temporada? Sí, durante muchos años, pero en los últimos años, pues, en fin, han hecho muchísimas cosas mal, incluso cosas ilícitas, con lo cual por eso van a estar sentados en la fábrica de la tele en los banquillos de los acusados. Bueno, el de Luz recogía la lona definitivamente en Telecinco con una emotiva última emisión después de casi 14 años en antena, con la sonada ausencia de Jorge Javier Vázquez y Lidia Lozano, que estuvo presente mediante un holograma, María Patiño y Estela Lucampo Condujero en la traca final, con Kiko Hernández, Matamoro, Chelo García Gortés, Carmen Borrego y Pilar Vidal como colaboradores. Además de un explosivo multipoli de Conchita a varios de los tertulianos, el último programa de la historia contó con Mercedes Mila como madrina de excepción y con la visita de Letizia Sábater, el rostro que más veces ha acudido al formato nocturno con esta última aparición lograba batir un récord al sumar 40 entrevistas. No sabía que había ido tantas veces. O sea, me preguntáis y te hubiera dicho, yo que sé, pues 5, 40, claro, son tantos años. Una entrevista en la que no solo participaron los colaboradores, como es habitual, también ese equipo de relación al que no vemos delante de las cámaras, pero que ha sido primordial para sacar de adelante el de luz. Y Jesús, uno de los miembros del mismo, le preguntó a Sábater a qué programa va a acudir a partir de ahora tras el cierre del chiringuito de Sálvame. Kiko Hernández, hazte una serie, Mía es la venganza, que se va con Cantizano en Televisión Española, soltaba de sopetón Víctor Sandoval dejando caer que este redactor formará parte del magazín de la 1 de Televisión Española, producirá con Jaime Cantizano en la próxima temporada televisiva. Está el programa Ana Rosa, decía por su parte María Patiño, o Cristina Tárrega, se oía Kiko Matamoro, con Evidente Sorna, que tampoco va muy bien ese programa, no va a ir muy bien ese programa. Tengo una gira de 100 conciertos este verano, no voy a tener tiempo de ir a ningún programa, decía Leticia Sábater. Y era justo en ese momento cuando un micro abierto captaba a Kiko Hernández verbalizando una frase de Órdago con una risa pícara, ya sabéis cómo es él de Sibilino. Hazte una serie, Mía es la venganza. No sé, eso sinceramente, esto que acaba de hacer, ni micro abierto ni leche, eso lo ha dicho a sabiendas de que se iba a escuchar para hacer reír al público y a sus colaboradores. Esto realmente es una suciedad de Kiko Hernández y por eso la gente no puede ni verlo y que lo sepa. Por eso no lo puede ni ver, porque sabiendo que es el último día, hacer alusión a algo que va mal en Telecinco, que hasta el día viernes era tu programa, era tu programa hasta el viernes, no sé si seguirá saliendo él por la madrugada con la teletienda, la verdad que no lo sé, pero bueno, que yo sepa hasta el propio viernes, hasta que no se cerrara el episodio y aparte que hay que tener cierta lealtad, ¿no? Vale que os hayan echado, vale que no os hayan querido dejar continuar, pero oye, tienes que tener cierta lealtad, que gran hermano te dio la posibilidad de estar ahí, que has pasado de vivir como uno más, con un sueldo normal y corriente, a vivir en una zona de lujo, en de criar a dos niñas como reina. En fin, es que no te puedes quejar que has estado ahí, no sé si entre una cosa y otra, porque empezó en Crónicas Marcianas, no sé ya si hace cerca de 20 años, Kiko Hernández, o sea, desde que era un chaval, tenía 20 y pocos años, y ahora pues tiene 40 y tanto. No sé, creo que hay que ser un poquito más leal y no terminar así, soltando las pullitas. Hasta el último día ha sido Sálvame, ¿eh? Ha sido con el gen Sálvame. Hazte una serie a mí en la venganza, para reírse de, bueno, como va tan bien, la han tenido que cancelar, yo creo que es bastante feo, que acababan de cerrar ese mismo viernes la cancelación y ahora se pasa a Divinity. En fin, un dardazo a la serie protagonizada por Lidia Vos en un momento precisamente crítico, que es lo que estaba yo diciendo, tras su abrupta cancelación por baja audiencia y tras oficializarse su desterramiento a Divinity, donde se seguirá emitiendo desde la próxima semana en el mismo horario, 15.45, estoy en lo cierto, en lo que os decía. Realmente el caso de Kiko Hernández no es inédito, no es la primera vez que desde Sálvame se han mofado de la afición que le sustituyó, recordáis a Jorge Javier, mía en la venganza y se reía, en fin. Por lo que no es de extrañar que en cierto modo se hayan regocijado de un funesto desenlace y esto seguramente lo hablarán a las espaldas también, de anda que se gachondearán, de, bueno, al final veis lo que han puesto, no ha durado ni un mes, qué vergüenza y nos han quitado a nosotros, claro, ahora estarán así de ancho. Yo lo decía, digo, yo no creo que vaya a ningún programa y lo digo con antelación, lo de Ana Rosa tampoco lo veo, ¿vale? Lo digo con antelación para que luego no digáis no, no has dicho eso, no, no, tampoco lo veo, tampoco lo veo, no puedo deciros tampoco, creo que, bueno, pues si tenía un millón doscientos mil espectadores de media el de luz, o sea, perdón, Sálvame diario, pues yo creo que al millón justito llegaría y con esfuerzo y con meses y con meses al millón quitando el primer día de estreno, ¿vale? El primer día de estreno seguramente pues tenga un poquito más de lo normal y ya luego la gente dirá, bueno, me gusta, no me gusta, en fin, Sonsol está últimamente también que de capa caída, ¿eh? Sonsol no ha aprovechado el tirón y le está yendo fatal, 740.000 espectadores, no sé, ha bajado una bestialidad, no sé qué está pasando, ha sido un poco a nivel de todo de la tarde en general, ha sido como muy extraño, pero que tampoco pueden tirar las campanas al vuelo, con lo cual tampoco está aprovechando la coyuntura de Mía en la Venganza ni nada de eso, ni así en la tarde, ni así en la vida, perdón, ni por la tarde, porque tampoco lo están aprovechando, realmente está sucediendo algo extraño por la tarde, es como que, bueno, en fin, incluso Televisión Española se ha puesto segunda en la tarde, primera Antena 3, segunda Televisión Española y tercera de lo mal que va, en este caso, Telecinco, o sea, esto es lo que hay, mi gente, así que nada, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.